Hola de nuevo chicos Esta vez voy de marinera por la vida Habéis visto Que visera me he currado Es una visera Que se ha puesto la cabeza al Jorge Y como ya ha terminado de hacer sus caceres Pues esto se ha cogido y claro Me la ha plantado en la cabeza Para que se me vayan las ideas Las pocas ideas que una tiene Pero mira me estoy viendo así muy atractiva Ya sabéis Venga chicos Os invito a mi yate Venga va Sabes de quien es la gorra De quien es la gorra Jorge nos va a decir ahora de quien es la gorra De quien sera la gorra Es de un tio que es persiana Osea imaginaros Un tio persiana Vamos Yo que se Quien sera el persiana Alguien de antes que Frodo Osea un chico Que conocio Que conocio Que antes que el Miki Antes del Miki Y que el Frodi Osea tiene que ser veterano Vamos Y vamos Y vamos De los tiempos de Caracuca Y mas Porque vamos Debe de ser del típico tio Que conocio la radio O la emisora O no se que Entonces reconoce que cual persona Un dia dijo Mira esta ya hasta las bolas ya De tener la visera en la cabeza He comprado una Mogollon de bonita Tiene de todo Me hace estar a casa Y como esta no me vale ya para nada Te la regalo Y se la regalo al Jorge No Que es de su empresa Ah es de su empresa Es de su empresa No tiene tanto mérito Porque si es de la empresa El colega Es un artista Para que la gente Para hacer publicidad Y propaganda Anda que no sabe nada El tío Anda que no sabe nada El niño ese Claro Se pone ahí A regalar visera Con el nombre de su empresa Y hace publicidad Anda que no El historina al niño Es muy apañado Sabes No le conozco Yo no le conozco Yo es lo que me dice Jorge Si Jorge dice Que el persona le regalo la visera Como si dice Que el policia O que el carpintero Le regalo lo que sea Entonces bueno Pues Oye los gorritos A mi me quedan bien Eh De hecho pues bueno Yo cuando he ido a la playa Como tengo poquito pelo Y tengo la rayita De la Del flequillo Una vez Desde que se me puso Todo rojo 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 Que se me quemó del sol Siempre tengo que llevar viseritas Y cuando estoy algo morena Como tengo ojos claros Ya más de uno me ha dicho Oye tú no serás francesa Y yo Va a ser que no Yo soy española eh No es que con esta pinta que tiene Con los ojos verdes La viserita blanca Toda morena Los pantalones cortos Y un top Que Que claro Parece que tengo el doble de pechonalidad Que yo por lo general llevo ropa suelta Pero cuando me pongo ropa ajustada Madre mía Eh Pues no veáis Entonces ahora De momento os dejo Que me voy en mi barco Y el que se anime Le doy un voltio Por la mañana Luego por la tarde ya se verá De momento por la mañana Y si se porta bien Pensaremos si a la tarde seguimos Reanudamos el viaje Donde nos lleve el barco O sea a la deriva A mi me gusta como la canción A la deriva A mi no me gusta planificar Vamos a este sitio Vamos al otro No no a la deriva Aquí el que se quiera apuntar Con su amiga la marinera La silvia esta Vasca de los cojones Y punto pelota Un beso Muah Hasta ahora chicos